Mis padres no me hacen caso. ¿Será bueno darles una buena regañada? Pues claro que no. Regañada no. ¿Por qué empecé con esta pregunta? Pues porque una seguidora de Vejez Creativa se desespera con sus padres y hace una pregunta fundamental. ¿Los regaño o no? Bueno, regañar a nuestro padre o a nuestra madre es mirarlos como menores de edad. Es invertir los papeles. Ahora soy yo la que sabe lo que te conviene. Ahora soy yo la que tomará decisiones por ti. Nuestros padres nunca, nunca volverán a ser menores de edad, aunque algunas enfermedades remitan en ellos algunas conductas. Pero, ¿qué hacer para corregir lo que no me gusta? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Ver envejecer a nuestros padres toca fibras muy delicadas de nuestro corazón y de nuestra vida. Desde la nostalgia aquella que trae bellos recuerdos donde ellos estaban vitales y llenos de energía hasta otros donde nos sentimos abusados y humillados. Todo se mueve. Todo busca un nuevo acomodo. Lo que debe quedar muy claro es que tus padres no son tus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Hablar desde un lugar de respeto, mirándolos a los ojos, expresar lo que sentimos sin malas palabras, sin gritos, pero firmes. Hacer ver desde mi persona qué es lo que no me gusta. Papá, mamá, a mí me enoja que no se tomen sus medicinas. Papá, mamá, a mí me lastima ver cómo se abandonan. Yo me siento triste cuando me doy cuenta que me mienten, que me esconden la verdad de lo que sucede. Los terapeutas le llaman a esto hablar en primera persona. Yo necesito, a mí me gustaría que. Así no quedará ninguna duda y seremos nosotros quienes manifestemos claramente nuestras necesidades. Insisto, desde el respeto y la claridad. El regaño, el maltrato, la corrección en público solo hace que las personas, incluidas las personas mayores, cerremos los ojos y los oídos y nos neguemos a cooperar. Recuerda, tus padres no son tus hijos.